Después de la caída, ¿quién es el que queda? Sin intención de humillar yo Después de reparar, ¿quién es el que se espera? Pelando nunca a mi largo Después de tropezar, ¿quién es el que no huye? Quedándose en las fiestas que solo destruyen Aquellos de un tiempo que traía más Después de la caída, ¿quién es el que viene? En momentos de sollozar yo Después de reír a él, ¿quién es el que más quiere? Los anhelos de consolar yo Después de equivocar, ¿quién es el que entiende? Cuando descubres que en verdad nadie nos prende Te gusta tu pasado para canterar Después de la caída, ¿quién es el que queda? ¿Quién es el que está? Que no solo aparece cuando no despierta Él va contigo al paso que no deja cantar Que al cuando los suyos me han abandonado Me apuntan con el dedo para señalar Dejándole que el suelo me dio libertad Dejándole que el suelo me dio libertad Siento cuando me persiguen, esto no me afligen cada día más Y me entiendo por lo que reciben, más que castiguen, no comprenderás Y lamento tanta decadencia en esa paciencia que hay que demostrar No te miento, hablo con vivencia con las escalencias que he sufrido ya Siempre siento que es lo que me espera Es una trinchera para batallar Después de una caída Después de un gran tropiezo Me levantas Después de una traición Después del mituperio Tú me restauras Ciertamente no eres todo para mí Que no solo aparece cuando no despierta Él va contigo al paso que no deja cantar Y al cuando los suyos me han abandonado Me apuntan con el dedo para señalar Dejándole que el suelo me dio libertad Dejándole que el suelo me dio libertad Siento cuando me persiguen, esto no me afligen cada día más Y me entiendo por lo que reciben, más que castiguen, no comprenderás Y lamento tanta decadencia en esa paciencia que hay que demostrar No te miento, hablo con vivencia con las escalencias que he sufrido ya Y presiento que es lo que me espera Es una trinchera para batallar Contra viento y contra mareja En contra de las lenguas que quieren condenar Y el tormento ya me martinizan Nunca tiene prisa para descansar Mi seguimiento termina Hecho un pisa Dejándole que el suelo me distante Difícil de aguantar Después de la caída Solo queda alguien Que un roso no disfruta de tu tiempo estar Y el roso no aparece cuando todo es cierta El roso no aparece cuando todo es cierta Y el roso no aparece cuando todo es cierta Y el roso no aparece cuando todo es cierta Venándole en el fuego medio universal Recuerda, tropezándose al frente a caminar Levántate y sigue tu camino Proyida, continúa a caminar ¡Suscríbete! You know I'm always by your side, my son You gotta struggle to survive, my son When you push me to the side Never wait by, for you I'm gonna ride Pelea, aunque venga la tormenta Pelea, aunque veas la prueba Pelea, por nada no te detenga Que Cristo está a tu lado y la victoria te entrega Pelea, aunque venga la tormenta Pelea, aunque veas la prueba Pelea, por nada no te detenga Que Cristo está a tu lado y la victoria te entrega Siento que cuando yo busco tu presencia Al otro lado me espera la tormenta Cuando empiezo a llenarme de ilusión Me espera el enemigo, ahí viene la tentación Solo yo no puedo, sin la fuerza no la tengo Trato de estar bien, pero yo no soy perfecto Por eso yo te pido, señora, dite el juego Cuando se puede desmayar que tu seas mi sustento Siento que de mi lado señor te fuiste Ya no es lo mismo, ya no puedo yo sentirte Por eso ya no puedo, ganas de pelear no tengo Yo tiro la toalla, he perdido la batalla Hijo mío, sabe que yo nunca te he dejado Hijo mío, de este mundo siempre te he guardado Hijo mío, no importa cuantas veces caigas Hijo mío, sabe que solo tú no estás Conmigo a tu lado, la victoria tú tendrás Pelea, aunque venga la tormenta Pelea, aunque veas la prueba Pelea, por nada no te detenga Que Cristo está a tu lado y la victoria te entrega Pelea, aunque venga la tormenta Pelea, aunque veas la prueba Pelea, por nada no te detenga Que Cristo está a tu lado y la victoria te entrega